Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista en torno a la ley de paridad que desde nuestro punto de vista tenía un error de nacimiento que es que planteaba una cuota de hombres con el diseño de la ley que el Partido Socialista había planteado desde el primer momento. Lo que veríamos es que, por ejemplo, el gabinete ministerial de Irene Montero hubiera tenido que despedir mujeres porque planteaban una cuota mínima del 40% de hombres y finalmente Podemos ha logrado romper esa cuota de hombres y hoy tenemos un acuerdo para tener una ley que nos permita realmente cumplir con el objetivo que es garantizar la paridad. Podemos y PSOE hemos llegado a un acuerdo para cagarnos literalmente. Una vez más, porque tampoco es la primera vez que lo hacemos en el concepto de igualdad. Ahora mal llamado, paridad. Cosas chulísimas. La ley de paridad nació mal, con un fallo gordísimo. Fíjate, esta ley buscaba un equilibrio entre sexos, hombres y mujeres, por ejemplo, en los ministerios. Y en Podemos, que somos gente muy avispada, nos hemos dado cuenta seis meses más tarde. Estamos con retraso de que esta ley nos perjudicaba a nosotras y nuestras amiguis. Así que, la vamos a cambiar. ¿A qué? ¡Esto es en serio! Atento, porque la cosa queda así. Si en algún ministerio hay más hombres que mujeres, hay que despedirlos porque eso está mal. Pero si en algún ministerio hay más mujeres que hombres, que se quede como está, porque eso está perfecto. Es muy sencillo de entender. Una cosa es la paridad y otra es la que buscamos y vamos a garantizar, que es la verdadera paridad. Va a tomar por culo. ¡Gracias!